si te referís a algún guitarrista quién es el que mejor audio tiene me resulta relativamente fácil responder eso porque te voy a decir yo claramente porque tengo un audio súper trabajado que me parece de lo mejor que hay acá no porque a que creído no simplemente porque encontré exacto el audio ahora si no me tengo que mencionar yo lo cual es medio injusto lo mencioné a claramente arnán ex carajo ahora arde la sangre teri todo el mundo lo conoce teri para mí es arnán no es teri pero bueno este no sé si ahora tiene el mejor sonido pero hace unos años tenía un muy buen sonido la verdad el sonido de carajo está muy pero muy bien armado yo siempre cuento la misma anécdota que es una vez me invitaron a un show en cemento cuando imagínate cuántos años estamos hablando todavía existía cemento era no hacía mucho que existía carajo yo de hecho conozco carajo desde que se acababan desde que se estaban empezando a formar por esas casualidades de la vida y fue ese show de cemento y la verdad me sorprendió muchísimo como sonó toda la banda y la guitarra principalmente así que el sonido de hernán a mí me parece de lo mejor que vas a encontrar acá no sé ahora cómo está sonando porque no me puedo guiar por las grabaciones de arde de la sangre por eso no me puedo guiar mucho lo tendría que escuchar en vivo como para para ver ahora hernanda por lo que tengo entendido está usando básicamente en su sonido se basa principalmente en la quad cortex así que tendría que ver en principio no tenés por qué sonar peor que antes porque el material que está usando está buenísimo así que estimo que él debe seguir teniendo un muy buen sonido después